¡Largaron! Rápido, hacemos la vanguardia por el lado de actividad de pista del 5 con ventaja sobre el 10, el 4 abierta al 11, en el quinto lugar el 3, más atrás el 6, el 2, el 1, el 2 y el 8 que cierran la marcha descontados los primeros metros, el 5 con dos cuerpos de ventaja sobre la número 10, por dentro se arrima el 4 y por fuera el 11 apareadas, más atrás el 3, el 6 y el 12, más atrás el 8, el 1 y el 2 que en una línea cierran la marcha a mitad de codo, el 5 pequeña la ventaja ahora sobre el 10 y el 11 que rápido suelen a buscarla, por dentro espera paso el 4, se viene arrimando desde el fondo y abierta el 12, más atrás quedan el 6, el 2, el 8, más atrás el 1 y el 3 que ahora cierran la marcha, las competidoras pisan en este instante la recta final, 5 pequeña la ventaja sobre el 11 y el 10, por dentro lo hace la número 4 abierta la carga del 2 y del 12, descuentan ahora los últimos 350, la número 5 mantiene ventaja sobre el 10, insiste abierta el 11, por dentro se queda el 4, más atrás el 2 y el 2, descuentan ahora los últimos 150 metros fuera del disco, se acorta las distancias, 5 pequeña la ventaja sobre el 11, rápido se arrima el 2 por fuera, 120 metros finales el 11, ahora pequeña la ventaja sobre el 2, que rápido se arrima abierta por dentro el 2 y el 5, 50 metros el 11, pequeña la ventaja sobre el 12 y el 12, vale, busca el disco, la número 11 mantiene medio pescuezo, desventaja sobre el 2, la ventaja sobre el 12 y el 12.